¿Cuáles son las noticias más que añadir? ¿Sabéis? Precisamente hoy ha salido una estadística en la cual aquí en Cataluña solo se contabilizaban una cantidad de muertos por coronavirus, nos decían, y ahora con los datos de las funerarias, que no constaban, no habían entrado en el Departamento de Sanidad para hacer la contabilización, pues se ha doblado la cifra. Y algunos dicen, no, el virus no existe, el virus nada, es una tontería, pero resulta que la cantidad de muertos se duplica y ya más de lo normal en cualquier fecha como la de hoy en cualquier otro año. Con lo cual, de algo se mueren. Y evidentemente no es de risa. Y tampoco se mueren de un susto. Sería un susto muy mortal, ¿eh? No se mueren de miedo. Se mueren porque hay algo, evidentemente. Luego, ¿por qué digo esto? Pues porque están surgiendo muchos rumores, muchos vídeos y demás, que están mostrando una serie de información que parece muy auténtica, pero cuando contrastas con la otra realidad, no termina de cuadrar. Y esto es importante decirlo, porque todo esto que está aconteciendo, sí tiene una base para que suceda. Que después las cosas vayan a más por un lado o por el otro, es otra cuestión, pero tienen una base cierta. Quizás algunos dirán, bueno, ya no sigo porque esto no me lo creo. Bueno, pues cada uno que haga lo que quiera. Nosotros seguiremos mostrando todas las piezas del puzzle que podamos para que finalmente vayamos al objetivo de todo esto. El objetivo y algo más. Vamos a empezar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues vamos ya, sin más, a empezar por la primera de las noticias, que aparentemente tampoco tiene nada que ver. Con el coronavirus se multiplican los avistajes de ovnis en el mundo, de ovnis, sí, objetos voladores no identificados, ufos. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, algunos dicen que son montajes, que se ven de una hora lejos que son montajes, pero otros no. Y precisamente recuerdo que hace pocos días una persona me escribió dando unas referencias de algo que había visto sobre la catedral de Girona, ya dije algo, y no sabían qué era, y él creía que lo había visto solo, pero después encontró información que otra gente había visto esas luces moverse por encima de la catedral. Pero es que en otros lugares ven luces y ven formas más concretas. ¿Por qué? Bueno, dicen que ahora la gente tiene más tiempo, los cielos están más despejaditos según qué lugares y en consecuencia, como tampoco hay nada que hacer, pues salen más a las ventanas y a los balcones y a las terrazas y observan más el cielo. Y a partir de allí, pues empiezan a hacer filmaciones que llaman la atención y mucho. Y diréis, bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos tratando del coronavirus? Porque todo esto tendrá un desenlace. Y ese desenlace nos va a llevar a algún otro tipo de conferencias que, una vez más, nos llevarán a un tema de algo que va a acontecer justo antes, un poco tiempo antes de la segunda venida de Jesús. Pero todo en su momento. Vamos a por otra noticia ya más directamente, que tiene que ver con esta cuestión. Las exportaciones de China cayeron aún más en marzo en medio de la pandemia del COVID-19. Las exportaciones de China cayeron en marzo un 6,6 respecto al mismo periodo del año pasado, aunque se observó una mejora respecto al 17,2% registrado en enero y febrero, según datos de aduanas chinas. De esas cifras, las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron en marzo un 20,8% respecto al año pasado. China está tratando de reactivar sus industrias, pero sus principales mercados, como Estados Unidos y Europa, están cerrados debido a la pandemia del nuevo coronavirus, por lo que algunos expertos pronostican que la economía del gigante asiático se enfrentaría a una nueva contracción. Ya veis, hay personas que dicen, no, China en esto es la que está saliendo ganadora totalmente y está hundiendo a todos los demás. Pues no exactamente es así. No es exactamente así. En según qué cosas ha salido beneficiada, pero en según qué otras, para nada. Bueno, pues como siempre habrá opiniones para todos los gustos, pero los datos son los que son. Y mientras, fijaos qué ha sucedido y ha pasado bastante desapercibido. Nace una gran alianza europea para defender una salida verde a la crisis económica del coronavirus. 180 representantes políticos, directivos empresariales, sindicatos y ONGs piden que la Unión Europea supere esta recesión de la mano de la lucha contra el cambio climático. ¿Veis cómo está uniendo conceptos? La lucha contra el cambio climático debe ser el núcleo de la estrategia económica que ponga en marcha la Unión Europea para salir de la crisis ligada a la pandemia de la COVID-19. Y las inversiones masivas que se requerirán tendrán que alinearse con los principios ecológicos. Esta es la propuesta que lanza la recién nacida Alianza Europea para una recuperación verde. A través de un manifiesto difundido este martes, firmado por 180 responsables políticos, directivos de grandes multinacionales, sindicatos, ONGs y expertos, se pide a la Comisión Europea que utilice el Pacto Verde que estaba en fase de desarrollo cuando estalló la pandemia para salir de esta crisis económica que será más fuerte que la crisis de 2008. Ya veis, para solucionar el tema de la pandemia va también todo ligado después a la recuperación económica y por tanto a también implementar los principios ecológicos. Ya sabéis en base a qué. Esta alianza se alinea así con la carta que 13 ministros de Medio Ambiente y Clima de la Unión Europea enviaron la semana pasada a Bruselas reclamando también que no se deje atrás por el coronavirus ese Pacto Verde que estaba llamado a ser la hoja de ruta de Europa para luchar contra el cambio climático y para lograr que la economía comunitaria se desenganche de los combustibles fósiles. Curioso, fueron 13 también los que firmaron esta carta. Pero ante la magnitud de la crisis sanitaria y económica que ha supuesto la pandemia han surgido voces dentro de la Unión Europea, principalmente de países del Este, aunque también de algunos sectores económicos que ponen en duda la continuidad de algunas medidas y políticas climáticas. La carta de la semana pasada y el manifiesto de la alianza que se lanza este martes están firmados por ministros de Alemania, Francia, Italia, Suecia, Luxemburgo, Portugal, Austria, Finlandia y España. La vicepresidenta cuarta, Teresa Rivera, ha sido la encargada de rubricar el escrito en representación del gobierno español. Pero la alianza presentada ahora, que ha sido promovida por el diputado en el Parlamento Europeo de los Verdes, Pascal Canfén, va más allá, porque incluye también a 79 eurodiputados de 17 países de la Unión Europea, 37 directores generales de multinacionales y grandes empresas, 28 asociaciones empresariales, confederaciones y federaciones sindicales y 7 ONGs, además de varios grupos de expertos. Comparten firma los máximos directivos de grandes compañías como L'Oreal, Volvo, Danone, Ikea, Enel o Iberdrola, con los representantes de ONGs medioambientales como WWF, Bar Life o la Red de Acción Climática, conocida por sus siglas en inglés, CAN. Ya veis qué cantidad de asociaciones hacen esta alianza y, por tanto, esto es lo que piden que se implemente a partir de prácticamente ya para salir después de esta crisis del coronavirus. Todo un cambio en el sistema medioambiental, ecológico, que siga con lo que se estaba ya imponiendo, pero que ahora, ya veréis, se tiene que acelerar más. Los firmantes dejan claro que la lucha contra la pandemia es la principal prioridad y debe hacerse todo lo que se necesite para detener y erradicar el virus. Pero, mirando las consecuencias económicas que tendrá la COVID-19, explican que Europa debe dar una respuesta económica coordinada fuerte para superar un golpe más duro que el que supuso la crisis de 2008. La vía para dar esa respuesta, entienden, es realizar inversiones masivas que deberán desencadenar un nuevo modelo económico europeo que gire alrededor de los principios ecológicos. Yo lo que me pregunto es, ¿gira solo en torno de los principios ecológicos o de alguien que ha movido también estos principios ecológicos, que está justo en el centro de la cuestión? En su opinión, la transición necesaria para limpiar la economía europea de gases de efecto invernadero, unida a la protección de la biodiversidad y la transformación del sector agroalimentario, pueden generar rápidamente empleos, crecimiento y mejorar el estilo de vida de todos los ciudadanos. Fijaos cómo nos lo están poniendo. Puede haber una recuperación económica que genere ya otra vez empleo, crecimiento, el estilo de vida mejore de los ciudadanos y todo esto en Europa. ¿Y Europa va a ser algo determinante en un futuro? Pues bueno, hemos de saber que en Europa alguien va a imperar y después también imperará por todos lados. Y es de ese personaje que estábamos hablando en anteriores conferencias. Por tanto, es lógico que si esa persona y la entidad a la que representa están en el centro de toda esta cuestión, Europa va a ser importante para conseguir algo en concreto que va a servir de ejemplo para todo el resto. Esta alianza recuerda que la transformación hacia una economía verde no es un camino que tenga que partir de cero ahora, porque en la última década se ha producido importantes avances. Hace diez años, los vehículos de cero emisiones eran solo un prototipo. La energía eólica era tres veces más cara de lo que es hoy y la energía solar siete veces más, añaden. Fijaos que habla de hace diez años atrás. Lo curioso es que ahora, bueno, esta semana pasada, Antonio Guterres, el presidente de la ONU, remarcó una vez más que nos quedan diez años, diez años para terminar de implementar todo lo que ya hemos venido mostrando sobre el desarrollo sostenible. Aquí nos hacen la referencia a diez años atrás, pero ahora quedan diez años por delante y Antonio Guterres dijo que había que hacer sí o sí un gran esfuerzo para llegar a cumplir ese propósito en diez años, en 2030. Una vez más, recordad la agenda 2030 que ya estuvimos mostrando. Los firmantes se comprometen a trabajar juntos, compartir conocimientos, intercambiar experiencia y crear sinergias para poner en marcha las inversiones de recuperación verde que se necesiten y respaldan explícitamente el Pacto Verde de la Comisión por tener un enorme potencial para reconstruir la economía europea. Bueno, pues esta noticia es interesante por lo que nos está planteando porque como finalmente esto se añadiera en alguien más y lo aprueben, ya veis el camino que va a tomar Europa. Pero curiosamente, aquí nos hablan de esta fuerza de los europeos en consonancia trabajando juntos, convergiendo para un objetivo. Pero lo interesante de la cuestión es que, por ejemplo, con lo que está sucediendo con la COVID-19 ahora, es que, por ejemplo, Alemania resulta que se quedó con un montón de material sanitario que no ha llegado a otros lugares y eso les ha ayudado mucho a salir adelante más que otros países como puede ser España, Italia y demás. No ha habido una forma de colaboración hacia los otros espléndida. Hoy mismo, un economista muy conocido aquí en Cataluña estaba haciendo referencia a todo ello en una entrevista de radio. Mucho hablar de Unión Europea, pero ahora la verdad, cada uno tira a lo suyo. Y recordad una vez más, todo esto que estamos viendo sí que finalmente se va a implementar y conseguirán hacer algo en concreto. Pero aún y así, la profecía nos dice, hablando de Europa, mas no se unirán. Interesante, una vez más, no solo es cuestión de si un territorio se va a segregar de otro, sino que aún hay más que todo eso. Hay unas divergencias entre los países de la Unión Europea que no se consolidan nunca. Cada uno mira por lo suyo por encima del otro. Y esto, evidentemente, pues va a traer sus consecuencias al final. Pasemos a otra noticia. Pero no olvidéis nunca las profecías, porque sin las profecías bíblicas, este puzzle no lo vais a poder montar por ningún lado. El Fondo Monetario Internacional estima que la recesión por la pandemia de COVID-19 sería la peor desde la Gran Depresión, ya lo sabéis, en 1929 en Estados Unidos, que llevó a una catástrofe financiera y además de la pérdida de vida de muchas personas, que se suicidaban incluso. Bueno, pues se nos dice aquí que ese organismo internacional estima que la economía global se contraerá un 3% este año y nos da lista de distintas zonas donde todo esto va a ser más o menos dependiendo del lugar, de los países. El Vaticano también, ¿qué hace? Pues prorroga las medidas anticontagio COVID-19 hasta el 3 de mayo. ¿Y por qué ahora prolonga hasta el 3 de mayo? Bueno, porque también en este tipo de imposiciones del gobierno italiano esto también entra para ellos y deben permanecer hasta el 3 de mayo, como están haciendo ahora. Misas en solitario, urbis et orbis prácticamente en solitario, etc. Y diréis, bueno, ¿y qué? ¿En todas partes está pasando lo mismo? Sí, pero es que hay un lugar que se ha mostrado como un ejemplo de lo que está pasando como algo asombroso que no había acontecido prácticamente nunca. Y se mostraban imágenes del Papa en sus misas, en sus oficios y prácticamente solo. Solo, pero transmitiendo a todo el mundo. Eso sí. Y curiosamente, los noticiarios, haciéndose eco continuamente de lo mismo. Si era un día de Pascua, si era el otro día anterior, el posterior, pues siempre iban mostrando esta imagen como algo muy significativo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué muestran tan en concreto lo del Vaticano? Ya lo iremos viendo el por qué. Pero atención a esta noticia, porque muchas personas me dicen, ¿es momento ya de salir al campo? ¿De dejar las ciudades e ir a vivir al campo, a donde se pueda? Bueno, sabéis, Ellen White habló ya al pueblo de Dios, por inspiración divina, que ya en sus tiempos lo adecuado era irse al campo. Pero los adventistas no siempre han podido hacerlo y otros no han querido hacerlo. Pero ahora que la situación está como está, muchos se preguntan, ¿debo salir ya al campo? Pues, una vez más he de decir, ora primero, pregúntaselo al Señor, y Él te mostrará qué debes hacer. Porque recordad, algunos no podrán salir a vivir al campo hasta que salga la ley dominical, que ya veremos también cómo es una pieza de este puzle. Pero lo veremos en su momento. Pero algunos esperarán hasta el límite y luego, quizás, ya no podrán salir. La ley dominical para el pueblo de Dios es el último momento en el que el creyente que sabe que tiene que observar el sábado ya no tiene más tiempo para estar en ciudades. Pero algunos lo habrán hecho de quedarse allí porque no han podido salir, porque Dios ha permitido que estuviesen allí para seguir dando el mensaje, y otros estarán allí porque en la ciudad hay mucha más comodidad y de todo, mucho mejor, claro que sí, que dónde, que en el campo. Entonces, ¿qué va a suceder cuando a estas personas les llegue la ley dominical? ¿estarán preparadas para dar el paso o la vida va a ser como para la mujer de Lot, que salir de la ciudad ya les representaría un trauma y por eso se giró y pasó lo que pasó? ¿Creéis que la experiencia de la mujer de Lot está registrada en la Biblia como una anécdota, como una tontería? No, no, es una lección especialmente para la gente que va a vivir en el último tiempo el nuestro, pero cuando llegue la ley dominical, ¿eh? Tenedlo claro. Si no podéis salir al campo por circunstancias, las que sean, seguid orando al Señor, pidiéndoselo, si Él quiere, os abrirá, finalmente, os dará esa salida, una apertura para que podáis ir al lugar adecuado. No salgáis corriendo ahora porque sí, ya esto se acaba y Jesús viene ya el año que viene o el otro o en el 27. No, no salgáis con esa perspectiva así porque vais a fracasar porque eso no es guiado por Dios. Jesús regresa en 2031, tenedlo claro. Si os dicen, no, que vendrá antes porque los tiempos se acortarán y no saben esta gente que decir los tiempos se acortarán hace referencia a la persecución a muerte sobre el pueblo de Dios y que eso va a terminar justo antes del inicio de las plagas. Bueno, justo en el momento del inicio de las plagas ya no podrá ser asesinado ningún creyente más guardador del sábado como sucedió con la profecía de los 1260 días y la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Hay un momento en que se acota la persecución sobre el pueblo de Dios. No se permite que llegue hasta el final de la fecha en concreto pero la profecía se cumple cuando toca justo en ese final. En ese entonces fue en 1798 y ahora pues será cuando caigan las plagas. La profecía de los 2300 días se cumplió entera pero ¿implicaba persecución final para cortarse tiempos allí? no allí no esa profecía queda al margen por eso debemos saber conocer la profecía las profecías bíblicas y saber cómo se cumplieron para saber determinar en comparativa lo que va a acontecer al fin de los tiempos por tanto si hay pastores de turno que van diciendo que de aquí siete años se acaba todo o de aquí uno dos tres cuatro cinco seis ocho nueve no les hagáis caso fijaos la importancia de saber cuándo regresa Cristo verdaderamente porque sabéis lo que va a pasar y antes os decían la primera de las noticias que os he mostrado que vamos a tratar de ello también más adelante si Dios quiere alguien va a aparecer de un modo impresionante haciéndose pasar por Jesús un poco antes y por tanto todos aquellos que creen que va a venir antes de esa fecha a quien creéis que va a seguir ahora dicen no no si yo ya sé de todo de sobras a mí no me va a coger así si a ti no te va a pillar esto pues cuando caigas en la hipnosis colectiva que va a generar satanás con su venida falsa a ver si te escaparás tan fácilmente de eso o vas a tragarte y pensar que realmente ibas confundido y que lo que decían esos evangélicos y demás de que habría mil años de paz en la tierra cuando viniera Jesús dirás pues mira al final ellos tenían razón y nosotros estábamos equivocados porque lo ves allí es Jesús está sanando gente hace descender fuego del cielo ante la vista de todos si no dice el texto que hará si fuere posible caer a los elegidos imaginaos si no estamos firmes en la auténtica verdad un error por no querer aceptar la verdad por no querer indagarla va a llevar a la perdición eterna ¿sois conscientes de esto? pues ya les podéis decir a todos estos pastores que os están diciendo eso que si no se creen lo que ahora estoy diciendo que tengan el valor y la honestidad de buscar la verdad en todo lo que hemos presentado sobre esta temática y luego verán cuál es la verdad y si son honestos la van a abrazar y la van a predicar y se dejarán de tonterías que esas tonterías van a hacer que muchísimos se pierdan por culpa suya no sólo ellos muchos irán detrás y pensad que como dice el lenguaje grandes lumbreras caerán ¿a quién se está refiriendo? a miembros de iglesia que se sientan sólo el sábado por allí atrás las grandes lumbreras son grandes pastores muy conocidos muy seguidos muy aceptados que van a llevar a la gente a la perdición por no haber hecho caso del mensaje del cuarto ángel tal cual es ¿sois de los que los seguís? pues ya os podéis ir espabilando y decirles las cosas claras y luego decidíos si seguís la verdad en Cristo o preferís seguir lo otro porque es más bonito todo se acabará antes así no sufriremos tanto porque algunos dicen que ni habrá persecución otros no, no tranquilos esto será muy rápido pues vais a ver lo rápido que va a ser vais a ver lo tranquilitos que estaremos eso sí pensad que si no abrazáis la verdad de todo corazón vais a ser enemigos finalmente del pueblo de Dios ¿sois conscientes de esto? bueno pues espero que antes que nadie me empiece a decir una vez más escribiendo ¿de dónde sacas que Jesús vuelve el 2031 si del día y la hora nadie sabe? pues una vez más mirad lo que hemos presentado sobre esto mirad las tres conferencias que presenté en Miami gracias a Dios tituladas pero del día y la hora nadie sabe dónde vamos a mostrar qué dice realmente ese texto y que por desgracia tantísima gente desconoce y luego a todos aquellos que seguirán sacando citas de Ellen White totalmente fueras de contexto de lo que ella hacía verdaderamente referencia y eso también lo hemos mostrado mejor que os las ahorréis porque lo único que estáis haciendo con todo eso es ir en contra del mensaje de advertencia final que Dios está dando a este mundo y si no os lo creéis tened el valor de mirar lo que hemos presentado o os da cosa os da pánico no queréis ver si estáis equivocados pues ya va siendo hora que os pongáis a por ello porque lo que os estáis jugando es la salvación eterna id con mucho cuidado creéis que a mí me gusta que la gente se pierda cuando la gente veo que es contraria y replica y replica e insiste y les dices mira lo presentado y no les da la gana creéis que a mí eso me satisface en absoluto porque ellos no son conscientes y se van a perder eternamente creéis que eso a mí no me duele pero en fin cada uno decide por sí mismo y si a mí me duele imaginaos lo que le duele a Dios que os ha creado dicho esto fijaos en esta noticia éxodo al campo o sea salida evasiva al campo las búsquedas de casa fuera de las capitales crecen en todas las provincias en España pero es curioso porque empiezas a mirar las estadísticas y donde no está pasando esto prácticamente o muy poquito es en provincias de Cataluña Barcelona en Lleida no he visto Tarragona y Girona que son las otras dos provincias pero en el resto de lugares la gente que vivía confinada ahora en pisitos en las ciudades lo que en otros países llamáis departamentos pues ven que se sienten acorralados ahí dentro con todo lo que está pasando pues está llegando este momento de salir aún hay tiempo es verdad aún hay tiempo pero rogad a Dios que si es su voluntad os abra las puertas para poderlo hacer no creáis que mira me voy al campo y así ya vivo seguro no porque mientras aún necesitarás comprarte algo ¿no? y cómo vas a comprar algo si no tienes dinero si lo has invertido todo en comprarte un terreno y poner tus manzanas y tus peritas y tus lechugas pero no tienes para comprarte algo necesario evidentemente necesitas también tener recursos entonces no vayáis a lugares súper lejanos que para ir a un lugar donde hay alguien tengáis que hacer kilómetros y kilómetros porque no es la voluntad de Dios tampoco eso ya llegará en su momento y por fuerza cuando debamos abandonar todo lo que tenemos porque habrá la persecución final lo que algunos niegan que suceda pero mientras tened también aún vuestro empleo para que podáis seguir alimentándoos y comprando lo necesario y ayudando a hacer avanzar la obra de Dios no olvidéis esto Ellen White habla sobre esto si no buscadlo y lo vais a ver no nos precipitemos porque el fin aún no es ya bueno pues nada ¿por qué os muestro esta noticia? porque esto da que pensar muchas personas que no saben lo que viene en este futuro tan cercano y ante esta situación ya quieren salir y otros que son adventistas que deberían saber todo esto de sobras ni se plantean salir aún es más dicen que eso ya es una tontería bueno pues nada cada uno decide una vez más otra noticia que desde luego sigue estando en vigencia la mostramos en noticias de actualidad en relación con la profecía cuando surgió pero mirad qué implicación tiene también una plaga de langostas destruye las tierras de cultivo en este país africano amenazando con una crisis alimentaria la crisis podría haberse agravado en las próximas semanas por el creciente número de casos de coronavirus en el país africano Etiopía está siendo arrasado por una cantidad de langostas plaga total pues evidentemente las plantaciones están quedando mermadas el alimento un desastre ya y ahora empiezan a entrarles casos de coronavirus pero no sólo a ellos sino también a las naciones que se han visto afectadas por esta plaga y otros que no se especula ¿será catastrófico allí el coronavirus? aún no se sabe si por las temperaturas será más o menos hay dudas algunos dicen que sí que se mitigará pero no lo sabemos pero lo que está generando es fijaos hambres ¿y recordáis las palabras de Jesús? ¿qué dijo? habrá pestes hambres y terremotos en diferentes lugares pues ir mirando la cantidad de terremotos que están surgiendo últimamente impresionante pero habrá más cosas más cosas vaya que se las habrá y las está viendo y lo mostraremos cuando hagamos una conferencia explícitamente de noticias de actualidad en relación con la profecía porque ahora nos estamos ciñendo muy directamente al tema de la COVID-19 pues bien todo esto es un caso caótico y no podemos obviarlo aquí parece ser que nos centramos solo en el coronavirus pero hay gente que esto es para ellos mucho más grave el pasar hambre mirad también esta noticia de una parte de Argentina domingo sin actividad y nulo tránsito lunes a sábados de 9 a 17 horas esto es lo que se ha decretado y mirad días de actividad comercial lunes a sábados de 9 a 17 horas los domingos sin actividad nulo tránsito bueno esto aquí en España ha sido muy típico de toda la vida prácticamente porque siempre ha habido una ley dominical aún está solo se pueden abrir ciertos negocios ciertos comercios que son de comida o eran que tenían que ver con lugares donde se hacía turismo mucho turismo y se permitían abrir ciertos comercios fueran ropa fuera cualquier otra cosa pero solo en lugares muy concretos todo el resto del país no bueno pues luego pasaron años y si ya se dejaba también el que pues que hubiese comercios abiertos tipo restaurante tipo bares pero la ley dominical en sí sigue estando pero hay países hay continentes donde eso no está sucediendo igual o no ha sucedido igual desde hace muchos años y en consecuencia ahora se alarman porque se dan cuenta que a través de una cuestión como esta la del COVID-19 surge esto que las compras de lunes a sábados los domingos no los domingos no hay actividad bueno ya os mostraremos también en lo próximo que vendrá ya de temática algunos lugares donde la cuestión aún es más fuerte que esto pero ya lo veremos en su momento pero fijaos que curioso todos los días son laborables pero el domingo no allí sin actividad claro que les llama la atención a muchos adventistas esto como no a nosotros aquí ya nos parece una cosa muy normal porque lo hemos vivido prácticamente siempre pero en otros lugares no hay repúblicas por tanto el sistema cambió pero ya veis alguien empieza a ser conejillo de indias y no están en las indias precisamente ya lo veis distanciamiento social por el coronavirus podría extenderse hasta 2022 sugiere un estudio predecir el fin de la pandemia para el verano de este año no es consistente con lo que sabemos advierte uno de los autores de la investigación con lo cual la vida cambia la cuarentena actual no sería suficiente para detener el coronavirus por lo que en ausencia de medicamentos eficaces o una vacuna podrían necesitarse periodos intermitentes de distanciamiento social hasta 2022 a fin de evitar un colapso de los hospitales sugiere un modelo matemático desarrollado por investigadores de la escuela de salud pública Chan de la universidad de Harvard en Estados Unidos el estudio publicado este martes en la revista Science sostiene que incluso en el caso de una eliminación aparente del COVID-19 se debe mantener la vigilancia ya que un resurgimiento del contagio podría ser posible hasta 2024 o incluso hasta 2025 y por las noticias que están diciendo últimamente parece que eso de poder congregarse la gente que va a iglesias o a grupos no podrá ser posible hasta de aquí un buen tiempo aún bueno el señor lo está permitiendo por algo esto ya hablaremos también de todo esto en su momento por otro lado el modelo mostró también las consecuencias negativas de un aislamiento intenso y prolongado así un periodo de 20 semanas de bloqueo social y económico resultó tan efectivo en reducir la transmisión del virus que prácticamente no se construyó inmunidad poblacional lo que a su vez intensificó el siguiente pico de infecciones y muertes una serie de esfuerzos de salud pública podrían mejorar las perspectivas indican los investigadores estos avances incluyen más pruebas de diagnóstico y rastreo riguroso de contactos ya veis lo que están planteando una mayor capacidad de atención crítica en hospitales pruebas precisas de anticuerpos en sangre tratamientos efectivos para COVID-19 y lo más importante una vacuna contra el virus ya vemos el panorama y en Moscú mirad introducen un sistema de pases para desplazarse por la ciudad sí debían llevar algo que los identificara de algún modo por las autoridades para poder tener estos pases para desplazarse por dentro la ciudad a nivel digital bueno hoy mismo justo antes de empezar esta conferencia he visto en las últimas noticias como finalmente ya decía el reportero que está allí en Moscú que las autoridades policiales prácticamente no han visto a nadie que le pidieran precisamente esto porque mucha cuestión digital pero aún la cosa no estaba muy bien implementada con lo cual una vez más ha sido un poco un fracaso o un lapsus de tiempo para que esto se termine de instalar depende pero fijaos como controla hasta para ir por desplazarse por dentro la ciudad en fin aún hay más cosas y esta es la noticia clave que básicamente me ha hecho el tener que hacer esta conferencia ¿os acordáis de la anterior? Donald Trump decía cuidado a la OMS porque podía retirarles el financiamiento pues mira por dónde ya es un hecho Trump ordena suspender la financiación a la OMS y la acusa de encubrir la expansión del coronavirus el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha ordenado este martes en plena pandemia de coronavirus congelar los fondos que su gobierno aporta a la Organización Mundial de la Salud hoy ordeno a mi gobierno suspender los fondos a la OMS mientras reviso su conducta para determinar el rol de la OMS y su grave mal manejo y encubrimiento de la expansión del coronavirus y lo anuncia en una rueda de prensa también hoy ha anunciado algo muy interesante cada norteamericano adulto va a recibir una paga de si no recuerdo mal 1200 dólares cada niño o menor 500 con lo cual una familia ya podrá salir adelante ¿y cómo ha hecho esto? pues resulta que tienen un sistema con la Reserva Federal a la cual él puede decir que impriman por decirlo de algún modo más dinero sí y lo ha hecho pero también a su vez a través de un tipo de mecanismo en papel donde él dice que esto se haga y que además sea avalado y ¿quién firma el papel tipo por decirlo de algún modo para que me entendáis talonario con un talón un cheque pues firma él con su propio nombre que esto pueda hacerse y darse a cada ciudadano cuando le preguntan esto no es ya muy muy bueno ¿cómo calificarlo? como alguien que va muy al autoritarismo y él dice mira a los ciudadanos les importará poco en definitiva si allí hay mi nombre o quizás incluso igual les gusta ¿no? pero fijaos como todo va recayendo sobre su persona en fin él está preparando ya las elecciones siguientes es de pensar que vaya por aquí el tema pero una vez más fijaos la situación y recordar la profecía sobre Estados Unidos y recordar el papel que Trump está teniendo no solo en su país sino a nivel internacional y especialmente en una zona llamada Jerusalén con algo que se quiere hacer allí bueno sigamos viendo qué les dice a los de la OMS Trump ha declarado que la OMS ha fallado en su deber básico y que debe rendir cuentas ha justificado su decisión por la oposición a la OMS al cierre de fronteras para combatir la propagación del virus por no haber actuado antes y por no haber no solo confiado sino también alabado al gobierno de China ¿veis? hacia donde va todo ¿no? el mandatario considera que el grupo ha promovido la desinformación de China sobre el virus haciendo que el brote fuera más amplio de lo que hubiera sido de otra manera Trump que cerró el tráfico de pasajeros con China a finales de enero ha calificado de desastroso y peligroso que la OMS recomendase a los países no restringir los viajes afortunadamente no me convencieron y suspendí los viajes desde China salvando un sinnúmero de vidas miles y miles de personas hubiesen muerto si otros países hubiesen suspendido viajes desde China incontables vidas se habrían salvado ha dicho el presidente el líder estadounidense ha acusado así a la OMS de anteponer la corrección política a medidas para salvar vidas ya veis como lo promociona él lo que ha hecho además ha querido destacar que Estados Unidos contribuyó con 400 o 500 millones de dólares al año en comparación con la aportación de China de unos 40 millones de dólares e incluso menos hemos tenido problemas con ellos durante años añadido con el brote de la pandemia de COVID-19 tenemos serias dudas de que se haya dado el mejor uso posible a la generosidad de Estados Unidos añadido el presidente el presidente estadounidense y advirtió el pasado 8 de abril que estudiaba congelar los fondos y lo vimos ¿verdad? acusó a la OMS de ser una organización sesgada en favor de China de haberse equivocado al no alertar antes del coronavirus y reprochó que la entidad criticase algunas de las medidas que su gobierno había adoptado al inicio de la pandemia como la prohibición de viajes Estados Unidos es el principal donante de la OMS según datos de la propia institución en 2016-2017 proporcionó un 76% de las aportaciones voluntarias una cifra que representa más de tres cuartas partes del presupuesto de la organización ¿os dais cuenta de lo que significa que Estados Unidos retire esa ayuda a la OMS? ¿os dais cuenta que él dijo que sería necesario hacer otra organización distinta que esté plenamente bajo ¿bajo quién? bajo su poder ¿pero os dais cuenta que está ligando el tema este con China de un modo total? poniendo a ¿quién es el malo de la película? pues bueno mucha gente se está creyendo esta versión tenerlo presente ya iremos viendo porque algunos aún no saben encajar muy bien las piezas parece ser pero la OMS reacciona ¿y qué dicen? este no es el momento de reducir la financiación de las operaciones de la Organización Mundial de la Salud o de cualquier otra institución humanitaria que lucha contra el virus ¿quién ha dicho esto? el presidente o el secretario general de la ONU Antonio Guterres mi convicción es que hay que apoyar a la OMS porque es absolutamente esencial para los esfuerzos del mundo por ganar la guerra contra la COVID-19 añadido Guterres reafirmando que siempre habrá tiempo para estudiar más adelante cómo reaccionaron todos los implicados en la crisis en respuesta a las críticas recibidas hace unos días el director general de la OMS Tedros Adhanom Jebreyesus pidió poner en cuarentena cualquier intento de politización de la pandemia al reclamar unidad interna y solidaridad internacional para sobrellevar la emergencia yo he sido político sé lo difícil que puede ser pero hay que hacerlo porque todos los partidos políticos deben tener la prioridad de salvar la vida de su gente así que por favor no se politice este virus dijo el jefe de la OMS microbiólogo que fue ministro de Sanidad y Exteriores de Etiopía y esto a quien le da una vez más la preponderancia el estatus superior a Estados Unidos quienes lo van a pasar mal a nivel general el resto porque mucha financiación ya lo veis prácticamente la mayoritaria venía de Estados Unidos hay que también añadir algo Bill Gates entre algún otro son también grandes financiadores de la OMS de parte de Estados Unidos y Bill Gates también no está de acuerdo dice con esta medida pero ya veis que va a llevar esto pues que si la OMS no puede trabajar del mismo modo porque no tiene recursos ni nadie que le imprima billetes como puede hacer Estados Unidos que tendrán que hacer pues tendrán que trabajar mucho menos en muchos ámbitos con lo cual muchos van a salir perjudicados pero quien sale beneficiado con esto quien vuelve a ir cogiendo el poder a nivel mundial vais teniendo claro una vez más acordaos de la profecía la ONU Alemania Rusia y China critican Estados Unidos por quitar recursos a la OMS cuestionan la decisión de Donald Trump que ayer anunció que su país suspenderá aportes a la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia se han quejado de esto y que hace Donald Trump decir bueno pues ya rectifico de momento no lo ha hecho una de las mejores inversiones en la lucha contra la pandemia es el fortalecimiento de las Naciones Unidas sobre todo de la subfinanciada Organización Mundial de la Salud por ejemplo en el desarrollo y la distribución de test y vacunas sostuvo el ministro alemán de Relaciones Exteriores Heiko Mas Trump anunció anoche la suspensión de los aportes estadounidenses a la OMS durante 60 o 90 días plazo en el que van a evaluar la gestión de la organización de la ONU durante la primera parte de la pandemia de coronavirus por tanto si en esos días no se ponen en sintonía con Estados Unidos con lo que él dice ¿qué pasará con esa financiación? ¿la va a seguir manteniendo después de estos días o será suspendida hasta saber cuándo o por siempre? Los políticos de este país Estados Unidos siempre encuentran culpables de la pandemia China y la OMS de la derrota de Hillary Clinton Rusia de los problemas del sistema sanitario estadounidense Vladimir Putin en persona fue la reacción de la Cancillería rusa una vez más ¿os dais cuenta cómo todo va encajando en este puzzle? ¿no hemos hablado de Rusia y China unidos para que en el fin de los tiempos suceda algo y que tenga que ver contra Estados Unidos y sus aliados especialmente en una zona muy concreta donde el Vaticano también estará? ¿una vez más o conocemos las profecías tal como son o estamos perdidos? Las declaraciones salieron de la vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia María Zajárova que en declaraciones a la agencia Interfax indicó que para la clase política estadounidense lo importante es hallar una probeta imaginaria y presentarla al mundo como una prueba de la culpabilidad de otros y de su propia infalibilidad La posición crítica de Rusia coincidió también con la de China que se mostró seriamente preocupado por la decisión norteamericana o sea que aún quien manda manda fijaos como curiosamente no se hace autocrítica en Estados Unidos por parte del gobierno de la situación médica sanitaria en ese país que nada tiene que ver como por ejemplo puede ser en nuestro país en España en general aquí la atención médica es de bastante buena calidad y abierta a todos allí no por ir por un caso así que puedas tener el COVID-19 o la COVID-19 igual te puede costar 30 o 40 mil dólares puede el mundo entero que vive allí dentro pagarse eso la población bueno hay que sí pero hay muchos que no ¿por qué están muriendo la mayor parte de las personas en Estados Unidos por este virus ¿quiénes son? pues ya los veis ha salido en las noticias la mayor parte son de raza negra que no tienen recursos económicos suficientes evidentemente también hay otros hispanos y también algunos como no ya propios de Estados Unidos para que me entendáis gente que ya lleva allí más de una generación o dos y tres y en consecuencia gente incluso como amigos de Donald Trump ayer mismo falleció uno de ellos también con mucho dinero pero en cambio falleció era de una edad bastante avanzada también ¿pero qué está causando esto? pues desde luego perdonadme la palabra pero es una limpieza muy triste muy triste muy lamentable ¿pero dicen que van a cambiar el sistema sanitario? no de momento nada de eso bueno pues esta es la situación y todo esto además añadamos esto China rechaza los informes de Estados Unidos sobre posibles ensayos nucleares secretos esto fue ayer miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático aseguró que Pekín está comprometido con la moratoria de las pruebas nucleares pero fijaos en ese contexto aparece este informe de Estados Unidos denunciando que hay ensayos nucleares secretos por parte de China ¿os dais cuenta de la presión y dónde lleva todo esto? ¿aún creéis que todo esto es piezas que para nada tienen que ver una cosa con otra? pues nosotros vamos a terminar hoy aquí la conferencia pero vamos a mostrar próximamente evidentemente alguna noticia interesante que valga la pena comentar pero además ya iremos cambiando de tercio como os dije en la anterior conferencia vamos a mostrar bastantes vídeos que algunos los podremos poner en directo para que lo veáis en nuestro vídeo pero otros no deberemos poner como siempre nos toca hacer tantas veces nosotros presentamos ese vídeo en una imagen en rojo diciendo cuál es pero luego tenéis que mirar debajo de nuestro vídeo donde pone mostrar más o ver vídeos aquí y allí veis todos los enlaces de los vídeos que presentamos los clicáis directamente vosotros y podréis verlos os digo esto porque hay mucha gente que lo desconoce y creen que o nos han censurado los vídeos que ponemos allí o bien que no los queremos poner para fastidiar no, no es nada de esto es que hay en YouTube unas normativas de copyright y si los pusiéramos nos cerrarían el canal por tanto mirad esto siempre y así lo veréis con claridad también deciros otra cosa muchas personas bueno ya no llegamos a los 100.000 suscriptores en YouTube aún faltan menos de 3.000 2.000 y pico si no recuerdo mal pero hay muchas personas que no saben que cuando se suscriben tienen que apretar también después una campanita que hay allí si hacéis esto recibiréis siempre cada vez que subimos un vídeo o notificaciones de los directos que hacemos de escuelas sabáticas y cultos o predicaciones los sábados u otros temas que hacemos también en directo ya lo sabéis aunque estéis suscritos de nada os sirve si no apretáis la campanita porque si no no os vais a enterar y también una vez más os digo apuntaos suscribíos a la web del gran engaño elgranengaño.com porque allí tenéis todo el listado en orden de cómo se ha ido presentando y los distintos apartados donde encontráis las escuelas sabáticas las predicaciones otras conferencias estudios bíblicos en escrito y en vídeo los folletos del gran engaño para poder imprimir y repartir y otras cosas más como libros para poder leer allí que son súper interesantes y súper necesarios especialmente para estos últimos tiempos pero bien también tenéis además el telegram aquí lo veis como entrar con este enlace arroba el gran engaño y estaréis al tanto de todo recordad también que nuestra web del gran engaño cuando clicáis ya os lleva directamente a ver el vídeo pero también podéis entrar en la nube y allí hay carpetas y en las carpetas tenéis que clicar encima y se os abre todo lo que hay dentro de esa carpeta que lleva un título de una serie de conferencias y os las podéis descargar directamente también guardar en fin creo que más o menos ya os lo he explicado todo y os doy gracias a las pocas personas que habéis reaccionado ante el mensaje que di la otra la anterior vez gracias por vuestro apoyo porque para vosotros quizás puede ser poco puede ser mucho pero para nosotros es una bendición que nos ayuda a poder seguir haciendo lo que estamos haciendo para dar este mensaje gratuitamente a todo el mundo una vez más aquellos que dicen ¿por qué pones aquí donaciones? es una vergüenza y no sé qué cosas más una vez más debo explicar nosotros estamos todo el día entero y a veces noche también trabajando para dar el mensaje al mundo respondiendo los cientos de mensajes que recibo prácticamente continuamente sí cada día si no rondan los 100 a veces son menos y a veces son más cada vez que subo un vídeo intento responderos absolutamente a todos si veo el mensaje porque no siempre recibo notificación por parte de YouTube y he de mirar uno por uno de los comentarios y respondiéndoos uno a uno aparte de las personas que me escribís directamente a mi mail y os respondo aparte de preparar los temas elaborarlos presentarlos sinceramente faenas tengo a tener tiempo libre hasta para poder hacer algo de ejercicio imaginaos ¿creéis que puedo vivir del aire y mi familia igual? si estamos los tres directamente trabajando para el ministerio para este mini ministerio y gracias a Dios que hay hermanos y lo veis los sábados que presentan la clase de escuela sabática la lección de escuela sabática que hacen también las predicaciones porque yo ya no puedo con todo por eso pido recursos para poder añadir a alguien más a nuestro ministerio que nos ayude a hacer esta parte que pueda también incluso responder por mí para poder seguir preparando más temas y poder hacer más faena de la que estamos haciendo aún pero en fin Dios hará lo que tenga que hacer tocando el corazón que haga falta el evangelio se da gratuitamente claro que sí solo faltaba pero tenemos una responsabilidad para apoyar la obra de Dios para dar el mensaje hasta el final y de eso hay que ser conscientes y no hay que ser tacaños sé que hay personas que no tienen ni un ingreso para hacer esto y lo quisieran hacer y os lo agradezco de todo corazón y les pido al Señor le pido que os bendiga porque tenéis todas las ganas de hacerlo pero sé que aquellos que no podéis hacerlo sí que podéis hacer lo mismo que todos los demás ir enviando los vídeos reenviándolos a otras personas la web el canal de YouTube lo que haga falta para que también vean y crean y se preparen para ser salvos y eso lo podéis hacer todos pero a los que estáis dando una vez más desde aquí os doy las gracias gracias que Dios os bendiga y nosotros juntos todos entre todos terminaremos de dar el mensaje del cuarto ángel a este mundo guste o no guste Maranata 2031 próximamente la siguiente conferencia de Preparando el Gobierno Mundial de la Iglesia 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 de la Iglesia